El corto de la semana Una historia de amor puede surgir hasta en los sitios más insospechados, como nuestro siguiente corto, Time Code. Time Code nos cuenta la curiosa historia de amor entre Luna y Diego, dos guardias de seguridad que trabajan en un parking subterráneo, en el que solo coinciden en el intercambio de turnos de ambos. Ahí solo cruzarán un par de saludos. Hasta que por una queja de un cliente, Luna descubre el secreto de Diego. Time Code es un corto que se aleja de los realismos y de las narrativas convencionales. El director juega a placer con este tipo de narrativas, las que le ofrecen las cámaras de seguridad y los códigos de tiempo, de ahí lo de Time Code, que le permiten localizar grabaciones. El corto fue escrito en colaboración con el guionista Pera Altimira. Y parte de una anécdota personal del propio director, que finalmente convirtió en proyecto cinematográfico en la Escuela de Cine de Reus. Lo cual es muy meritorio, porque al final el corto se rodó en un fin de semana y buena parte del equipo de la filmación eran los propios alumnos de la Escuela de Cine. Una referencia clara y además subrayada por el propio director es la película británica Red Road, de Andrea Arnold. También protagonizada por una vigilante de seguridad, de vida común, de vida normal y corriente. Ambas películas coinciden en el mismo punto de giro, algo que la vigilante de seguridad ve en las cámaras de seguridad y que cambiará por completo su vida. Por cierto, otra referencia que veo yo, así entre nosotros, es Lady Halcón, de Richard Donner. Lo que pasa es que este comentario me parece que no le gusta mucho al director, no me hagáis mucho caso. El corto ha tenido una meteórica carrera por festivales de medio mundo, conquistando incluso la palma de oro en el Festival de Cannes. A partir de ahí el chorreo ha sido tremendo. Los Goya, el Gaudí y el Colofón Absoluto la nominación a los premios Oscar. Clamante nominado español, Juanjo Jiménez. Y el Oscar va a... Sing. Donde no ganó, pero tuvo una muy buena promoción ya que se pudo ver en más de 700 salas en Estados Unidos. Lo cual es todo un hito para el corto español. ¿Anecdotas del corto? Bueno, pues como es un corto de estos de batalla con un presupuesto mínimo, pues puede decirse que quien preparaba los bocatas del catering era la madre del director. Y además la montadora del corto también servía Big Max en un restaurante del centro de Barcelona. El director, Juanjo Jiménez, de 53 años, es un enamorado de los cortos, como dejó bastante claro en su discurso de agradecimiento en los Goya. Y quería dar las gracias a la Academia, sobre todo por permitir que los largometrajes compartan la gala con nosotros. Además ha sabido combinar muy bien su faceta de cortometrajista con los largometrajes, porque ha realizado dos películas. La primera, de 2001, titulada Nos Hacemos Falta, y la segunda, un documental titulado Esquivar y Pegar. También ha impartido clases en la Escuela de Cine de Reus y además ha trabajado como programador informático freelance, donde curiosamente en la empresa en la que trabajaba nadie supo nunca que se dedicaba a hacer películas. Time Code está protagonizado por dos bailarines, Lali Ayguadé y Nicolás Riquini. Las coreografías de ambos personajes, creadas por ellos mismos, ayudan bastante a la motivación general del propio cortometraje. En definitiva, una historia de amor llena de pantallas, miradas y danza. ¡Nos vemos en Donosquino!